Bueno muchachos, ¿cómo están? Un saludo para todos, un videíto más. El video de hoy es algo sorprendente. SOTIE NOMADA VS VITARA 2020. El VITARA es 4x4 en 2020. Y nuestro compañero William Serpa desde Montería nos manda un espectacular video muy cortico donde nos va a demostrar una Suzuki VITARA se queda atorada en el fango, se queda atascada en el lodo subiendo una pendiente pronunciada y se queda atorada. Recuerde que esa Suzuki es tracción delantera, el peso está todo adelante y se quedó atorada. Le activaron el 4x4 y se enterró más. Pero pasemos a ver cómo estaba de atorada la Suzuki VITARA modelo 2020 en este fango, en este lodo y la gente que estaba por el sector ayudó a empujarla para salir del fango y veamos qué pasó. Así como vieron ustedes, pudimos ver a la VITARA atascada, atorada en el pantano, ¿cierto? Y atrás en el fondo vemos la SOTIE de nuestro compañero William. Una SOTIE, creo que es una SOTIE nómada 2009 o 2008. Y la SOTIE pasó como si nada. William cogió su impulsito, subió, le derrapó un poco para los lados de derecha e izquierda, pero logró subir sin atascarse. Es un video muy corto, pero nos muestra el rendimiento del carro, el peso del carro está prácticamente adelante del motor, pero nosotros tenemos tracción trasera 4x2, la de nosotros no es 4x4 y subió como si nada. Y tenemos muchos videos así del grupo de SOTIE Club Colombia y están montados en Facebook. Nuestro compañero Pinilla nos ha mandado muchos videos también donde se ven Duster atoradas, donde se invitara, donde se ve Suzuki y Jimmy y pasan los muchachos como si nada en estos vehículos. Pasemos a ver cómo subió nuestro compañero William Serpa en su SOTIE. A ver cómo le fue. Son 8 segundos aproximadamente que pudo grabar el compañero de William porque estaba en la carretera y pues al ver que el carro subía pues el pauso del video y se corrió. Pero pudimos observar muy claramente que la SOTIE Nómada no se quedó atrás al frente de un Suzuki Vitara modelo 2020. Como les dije anteriormente, hemos subido muchos videos a la página de Facebook. Nos pueden buscar SOTIE Club Colombia en Facebook. Van a encontrar gran variedad de videos, corticos de compañeros trochando, de compañeros con el carro a tope de mercancía y subiendo laderas grandísimas. Así que un saludo para todos y suscríbete a mi canal.